Bien, buenos días compañeros de Puerto López TV Bueno, me encuentro en la parroquia Puerto Machalilla, sector 5 de junio Donde maquinarias del consejo provincial en coordinación con el GAC parroquial Pues realizan el mejoramiento de vías, pero el problema va más allá de estos trabajos Los propios vecinos se dan la ingrata tarea de arrojar agua por el lugar Afectando lo que se ha mejorado Entonces pues para eso también tengo a unos moradores que también expondrán Las razones de por qué no quieren que ya esto ocurra Mi estimado, me permite, buenos días ¿Qué tal usted y cómo ve el mejoramiento de las calles acá de Machalilla? Está mejor, está mejor, está bonito Queremos que no se use porque la gente bota mucha agua en la calle Y daña, daña los servicios de las calles, nada de la isla Allá sí, todo se ve bien, se ve bien mejorando todas las vías y se ve bonito Parece que ahí también estamos visualizando lo que es un charco Charco que te ya sale, como rebosa Ya Bien, esas son las palabras del amigo ¿Y qué más usted puede aconsejarle a la ciudadanía para que no traten de botar el agua? La ciudadanía es que no bote agua, que cuide Porque esto es muy difícil para todos y queremos que no bote agua, que no bote agua a la calle Que lo recoja, lo bote en otro lugar como si pueda botar el agua Muy bien Bueno, en este momento también tengo a otra moradora más Donde también va a especificar las razones de por qué ella se siente, se siente un poco Como quien dice, pues, con este gran problema del agua que botan los vecinos ¿Qué usted nos puede manifestar, señora? Acerca de esta cuestión que está pasando, la problemática, cuéntanos Ah, es que lo que pasa es que vengan a pasar a este municipio Ah, ya Vengan a pasar de vista que esto está puro lodo Muy bien, muy bien Muchas gracias entonces, compañeros allá en Puerto López Desde Machalilla, pues, Puerto López TV, buenos días Gracias por estas informaciones que estamos enviando para allá, eh, Puerto López, ¿no?